De los zones grabaditos con Mike y su musical sonora Tema original se llama Toca mi sax, marca le dice 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 Brinagina 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 Una más atrevida compadre, acá se la escalera, que se venga. Una nada más compadre, unas dos porque no hay mucho espacio. Y ya vienen tres, ya está chica. Ahí viene compadre. Y vamos bailando, arriba compadre. Vamos a ver quién baila más chingón con el burro. Esta tarde le van a montar al burro. Si no lo hicieron en su niñez, ahora sí le van a montar al burro, compadre. Oye burrito, haz las tuyas. Órale burro, vete, vámonos bailando. Y el burro lo baila así. Venga, dice. Haz lo tuyo, haz lo tuyo, haz lo tuyo, haz lo tuyo. Venga, y hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y trábala, 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 trábala Y muévela, muévela, muévela Cadereo, 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 cadereo Los hombros, los hombros, los hombros moviendo los hombros Y trábala, trábala, trábala Y bótale, bótale, bótale al burrito Y bótale al burrito Y bótale al burrito Y bótale al burrito Venga, dejo compadre Oye compadre, el burrito no va a poder con todas Compadre, el burrito Pobrecito Ahora si burrito, la vas a compartir La vas a compartir porque son muchas Oye compadre Y él, le quieres montar al burro, a ver Vamos a ver, que le monte compadre Vamos a ver como le monta Como tiene suerte burro tú Este burro bien plato Ándale compadre Venga, vámonos bailando Que le monte, que le monte Y mótale al burro, mótale al burro Móntale Y trábalo Y trábalo Y trábalo ¡Candereos! Tijera varón ahora si Arriba brincando 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 Brincando, vuelta, vuelta, vuelta Otra vuelta Arriba, arriba, brincando Eh, 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 eh Vuelta, vuelta, vuelta Otra vuelta Arriba Brincando, 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 brincando Arriba, arriba Oye, burrito, antes que te vayas Baila con las chicas guapas, ahora sí, que lo hagan suyo Allá abajo, compadre, la última y nos vamos Que lo hagan suya Te van a exprimir, burro, ahora sí, chicao Dejo, burro Hazle que tienes una, ¿eh? Haz la tuya, burro, haz la tuya Enséñale, picha Enséñale, dice Haz lo tuyo Haz lo tuyo Haz lo tuyo Haz lo tuyo Meneo, 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 meneo Ahora sí corrió el burro Compadre Quisieron llorar al burro La chica de Copala Vamos bailando mi gente Vamos gozando Con el son El soncito que cura Que cura el alma Vamos bailando Se llama El son de Alba Arriba, arriba, arriba Báilale, báilale, báilale Venga, venga Arriba, arriba Rang Álvarez Gonzalo Y porque ahora somos nosotros M S Sí, sí, sí ¡Sí, sí, 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 sí! Música ¡Gracias!